Un show más, día del agradecimiento, el capítulo comienza con Benson, dando a los empleados su placa de agradecimiento, por su buen trabajo hecho en el parque, pero a los únicos que no le dio placa fue a Mordecai y Rigby, por ser unos vagos oligazanes buenos para nada del parque, y por destruir propiedad del parque. El dueto de amigos molestos y indignados, porque Benson no reconoce su esfuerzo, a lo cual Mordecai y Rigby para obtener su placa de agradecimiento, empiezan a trabajar más de lo habitual y obtener su placa de agradecimiento, pero fallando en todas las ocasiones y con múltiples accidentes. A lo cual el dueto de amigos idean el plan de cambiar el registro del libro de registros del parque, haciéndolo durante la noche entrando a la oficina de Benson, a lo cual lo hacen cambiando el registro del parque, escribiendo que hacen el almuerzo a Benson sus ocakes con mora azul, que Benson les da los trabajos más pesados, y que fueron atacados por bola nieve el monstruo de hielo, pero en ese momento llega a Benson a su oficina y el dueto de amigos se esconden bajo su escritorio. Al día siguiente en la mañana, Mordecai y Rigby van a la cocina por oler hotcakes de mora azul pero enseguida llega a Benson, pensando que Mordecai y Rigby hicieron el almuerzo los felicitándolos, dándoles trabajos más difícil al dueto de amigos, luego Papaleta da el aviso que habrá una nevada, Mordecai y Rigby se dan cuenta que todo lo que escribieron en el libro de registros del parque se estaba haciendo realidad, luego van por Skips, debido a que escribieron que en la nevada se le rompió la pierna y Mordecai y Rigby lo salvan, después son atacados por el monstruo bola nieve, Skips termina dando la solución que la única manera de volver todo a la normalidad sería reescribiendo el libro de registros del parque, intentándolo pero fallándolo porque reescribieron en las hojas del libro sin su portada, Rigby jugado su vida para quitarle la portada a bola nieve el monstruo de hielo de 6 metros, lográndolo pero siendo comido en el proceso por el monstruo, Rigby dando de la portada a Mordecai para completar el libro de registros parque pero al último siendo regañados por Benso y sin recibir sus placas de agradecimiento.